La competencia ciclística finalizó en la avenida 9 de julio una nueva edición de la competencia ciclística Doble Bragado organizada por la Municipalidad de 3 de Febrero y el Club Ciclista Nación. Juan Curuchet fue el ganador de la competencia. ¿Dónde participaste ya en esta competencia específica? Cuatro, cuatro veces. Esta cuarta vez, entre una segundo y dos primeros. ¿Señaste? Sí. Sí, yo había apuntado toda la temporada de este año para ganar.